Yo soy Manuel Juanena, tengo una cuadra de vacuno de leche desde hace más de 25 años. Llevo la cuadra con mi mujer, estamos a nombre de Sociedad Civil Alemán Juanena. Y bueno, es un trabajo que siempre me ha gustado, aunque no estamos igual bien situados en la zona esta que estamos, en un sitio muy montañoso y siempre cuesta más hacer el trabajo. Pero bueno, es un trabajo que nos gusta y seguimos haciendo. Una de las ventajas que tenemos aquí en la montaña es el que se hace el pastorio con el ganado. Las vacas secas y las novillas, como igual un 50% de las tierras que tenemos, no podemos aprovechar para ensilar las hierbas, ni hacer maíz forrajero, ni alfafa y esas cosas, bueno, aquí aprovechamos con el pastorio de las novillas y eso, que supone un dinero, desde abril hasta noviembre finales por lo menos, la zona afuera, y no cuesta dinero el mantener eso y eso supone a la hora, que es un costo que hay que mantener todas y eso es un beneficio para nosotros.